Dolia Esteves desde Washington. ¿Cómo estás, Dolia? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. En este lunes a ti, el auditorio, Luis Alberto. Pues, grandes noticias este fin de semana. Sí, hombre. Empezamos con lo del BID, que es lo que más está teniendo impacto en México. Por cuarta vez consecutiva, el gobierno de la 4T pierde en un organismo multilateral. El economista Gerardo Esquivel fue derrotado ayer domingo en la elección para dirigir al Banco Interamericano de Desarrollo con el voto de solo dos países, dos países de 28 y 8.21% del poder de voto. Esquivel quedó en tercer lugar entre cuatro contendientes. Con el respaldo de Estados Unidos, el principal accionista de este banco, que es el más importante de la región, el brasileño Ilan Goldfagen fue el electo presidente del BID con 80% del poder de voto y el respaldo de 17 naciones. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el senador demócrata Patrick Leighy, presidente del poderoso Comité de Apropiaciones del Senado a cargo de aprobar la aportación anual de Estados Unidos al BID, que por cierto es la mayor, es 30% del capital. Felicitaron al ganador y expresaron beneplácito por el regreso de la presidencia a manos latinoamericanas tras dos turbulentos años bajo la presidencia del cubanoamericano Mauricio Claver Cardone, que fue impuesto por Donald Trump. Esquivel, que es un economista egresado de la Universidad de Harvard, quien se ha desempeñado principalmente en la academia, fue postulado a última hora luego de que Alicia Bárcena fue retirar a su candidatura. Bárcena tenía aún menos posibilidades de ganar que Esquivel, toda vez que fue tachada en el Capitolio de Comunista y Prochavista. Esquivel no contó con el respaldo activo y el cabildeo de la Secretaría de Hacienda y tampoco de la Cancillería. En una nota informativa, Hacienda criticó la elección del BID por continuar lo que dijo sin explicar la política de más de lo mismo. No felicitó ni deseó éxito al ganador, como dicta el sentido común y el decoro diplomático. México tiene récord perfecto de derrotas en instituciones multilaterales bajo este gobierno. Sus candidatos han perdido en la OMC, en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización de la Aviación Civil Internacional y ahora en el BID. Y bueno, eso es en lo que respecta a Esquivel y el BID. Increíble, la Secretaría de Hacienda defendiendo y descalificando, pues solo porque perdieron, ¿no? Es decir, bueno, al estilo cuatro tallas, sabes, lo que no está... Muy malos perdedores, quedan muy mal con Brasil, con Argentina, con Estados Unidos. Y si no hay pleito, lo inventan y si no, es decir, hay que ir pleito. Hay una adicción al pleito y malos perdedores, sin duda. Y el regreso de Trump. No hay tal regreso todavía. Ah, en Twitter, perdón. En Twitter. En Twitter. Sí, con base en una encuesta que todo el mundo está describiendo como encuesta chatarra con cero valor estadístico. Totalmente. Elon Musk, que es el nuevo dueño de Twitter, reactivó la cuenta de Donald Trump en Twitter, cancelada permanentemente por incitar a la insurrección violenta contra el Capitolio antes y después del sangriento ataque del 6 de enero de 2021. Este punto es muy importante, Luis Alberto, porque se cree que lo quitaron el año pasado porque se la llevaba injuriendo, insultando, calumnando a medio mundo. No fue por eso. Fue por incitar a la violencia. Después del ataque que dejó cinco muertos, Trump continuó tuiteando textos incitando a un segundo ataque contra el Capitolio que se llevaría a cabo el 17 de enero del año pasado, tres días antes de la toma de posesión de Biden. Trump dijo a sus seguidores que no iba a asistir a la toma de posesión de Biden, como suele hacerlo todos los presidentes salientes, porque él era el presidente, no Biden, y mintió que había sido víctima de un mega fraude que fue comprobado en todas las cortes de Estados Unidos como mentira. De ahí que el 8 de enero de 2021, Twitter informó que después de una profunda revisión de los tuits de Trump, se determinó que Trump violó las reglas para usuarios que prohíben el uso de la plataforma para glorificar, es la palabra que usó, la violencia, por lo que canceló permanentemente. No la suspendió, la canceló permanentemente, pero como hay un nuevo dueño que es pro-Trump y es pro-republicano, pues ya lo reinstalaron. Trump dijo el sábado, por cierto, que no tenía planes de regresar a Twitter por considerar esa plataforma en decadencia. Y describió incluso, muy típico de él, a más como un perdedor cuyos inventos como los autos eléctricos y los cohetes al espacio no funcionan. Entonces sí tiene la cuenta abierta, pero dice que por ahora no la va a usar. Él tiene su propia plataforma donde está mandando constantemente sus mensajes que se llama Truth Social. Ahí está la información y el presidente López Obrador subiéndose al pleito diciendo que vuelva a la libertad. No se trata de libertades, a ver, y todas las libertades tienen límite, exacto. Primero una encuesta que no tiene rigor de científico ni rigor de vaya como lo es Twitter. Y un presidente que tiene que estar ahí peleando, peleando. El presidente si no está peleando. Es una injerencia, él siempre se está quejando con que la injerencia de Estados Unidos, eso es más injerencia. Imagínate, invertamos los papeles, que un expresidente de México estuviera pidiendo que regresara Biden, este señor AMLO. Claro que iba a ser visto como una injerencia. El punto aquí es que la libertad de expresión tiene un límite cuando estás incitando a la violencia contra las instituciones, contra la Constitución. Cuando estás promoviendo un golpe de Estado prácticamente, ahí no hay libertad de expresión. Cuando ya estás incitando a la violencia contra las instituciones de otras personas. Y eso no lo entiende Obrador. No, exactamente. Y además, cuando celebra las muertes, el asalto al Capitolio, no es patético. No sabe, como decías en el tuit tú el sábado pasado, no tiene ni idea de lo que es el resurgimiento de Donald Trump. Y ahí como, ahí estábamos la nota en el portal, Donald Trump pide desmantelar cárteles y asegurar fronteras entre México y Estados Unidos. Todo lo contrario a lo que no se está haciendo el presidente y su gobierno. Todo lo contrario. Le va a salir, va a saber, como decimos aquí, muy caro el remedio. No tiene ni idea, pero lo que sí tiene ni idea el presidente, lo que se trata del presidente es pelear. Es darle la cuenta, es estar en todo. No tiene ni idea de lo que es Donald Trump y ahí verás cuando vuelva. Pero pues sí, el costo lo vamos a pagar los mexicanos y México como nación desprestigiada mundialmente. Con esta actitud que asume este obrador y sus gentes, ha habido un verdadero retroceso. Totalmente. Y es muy lamentable, pero ahí está la cosa. En dos años vamos a ver qué pasa. Gracias, Dolia. Un abrazo. Igualmente, gracias.